Giovanni López denunció este jueves que fue víctima de asalto en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde fue desbogado de su motocicleta. Al ser cuestionado, narra lo sucedido. A mí hace 10 días me atracaron, me abordó un muchacho ahí en el hospital, me dijo que lo llevara a la organización Álvarez, que me iba a dar 50 pesos. Yo lo monté inocentemente porque estaba dando vueltas por ahí, yo creía que ahí no era atracador. Entonces me dijo que lo llevara a la organización Álvarez, cuando ahí se apió allá en la organización, me echó mano por aquí por la suerte y yo sentí que era un atraco y yo salí disparado en el motor de una vez y zapatallé el motor guayándole. Entonces ahí se me quitó de suerte. Entonces ahí cuando vio que yo me zapatallé, me empezó a dar con el revólver. Me partió, sí, me partió tres veces en el casco por ahí con el revólver. Entonces yo ahí me mareé un poco, pero seguí batallando con él en una ya, cuando a lo último yo le di con el codo ahí, lo pude tumbar en una esquina y seguí cepillando el motor, pero el motor se me guayó, se me guayó de lado y me tumbó el motor. Yo quedé abajo del motor. Entonces ahí fue y terminó con el revólver, me aportó con el revólver en la cabeza y yo dejé que se vara el motor. Identifica a un tal Alex como responsable. Sí, el muchacho se llama Alex. Yo le he solto al que Alex le hagan perdido el motor que trate de verse ahí en Telenor para que devuelvan el motor, un motor blanco, un super gasto blanco, nuevo, que me lo gané yo sudando ahí, pelándome mi cuerpo, montando gente, hay 50, 50, para que ese motor es de 70 mil pesos. Al mismo tiempo agrega que le cortará los brazos si no le devuelve su medio de trabajo. Quiero que me ayuden, que él le vende el motor, que lo devuelva, que yo le devuelva el dinero que él le dio y así todo el mundo evitamos problemas. Y ahora hay una cacería, Alex, en contra de tu cojo, una cacería humana. Lo mejor es que te agarra la policía a ti porque si te agarro yo con el cuero mío te vamos a mochar los dos brazos para que tú dejes de robar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.